Antes de comenzar vamos a cortar los moldes que he dejado en la casilla de la descripción del video. Para los moldes de la casa necesitaremos cortar dos caras de cada parte, las cortaremos tanto en cartón paja como en goma eva, el color ya depende de cada uno. Para la base de la casa cortaremos un rectángulo en cartón paja el cual tiene 15,5 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y cortamos dos partes de este mismo en goma eva. Bueno y ahora que tenemos cortado nuestros moldes pasamos a pegarlos con ayuda de la silicona caliente o con silicona fría. Para la parte frontal de la casa en el cartón paja le he dejado 4 milímetros menos hacia los costados de lo que sería el molde original, esto con el fin de que encaje con los laterales y pues bueno ya solo nos queda pegar y listo. Antes de pegar la parte frontal de la casa a los laterales le haremos la entrada a una de las dos caras, aquí pueden escoger la forma que quieran, en este caso pues yo le hice la entrada tipo arco pero pueden escoger entre una estrella o un corazón o un círculo o como les guste y ya pues continuamos con pegar los laterales a las partes frontales de la casa. Para el tejado de la casa vamos a pegarlo tal y como les enseño en el vídeo. Vamos a decorarlo con rectángulos y círculos pequeños de distintos colores de los cuales harán como si fueran chispitas de colores. Centramos bien el tejado y pegamos. ¡Gracias! 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 Para la base de la casa pegamos los dos rectángulos de goma de que lleva al cartón paja. Adicional cortamos tiras de 1,5 cm de ancho con un corte de decoración del que ustedes quieran. Esta tira la vamos a usar para cubrir los bordes de la base y seguido de ello pues pegamos la casa haciendo que quede bien en el centro. ¡Gracias! 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 Para hacer los dulces de decoración necesitaremos una bolita del número 3 la cual cortaremos por la mitad, cortamos un pedacito de goma eva de aproximadamente 9 x 8 cm, pegamos uno de los extremos del foamy en la mitad, cubrimos la media esfera y pegamos hacia el otro extremo. Con un pedacito de cinta para regalo hacemos un nudo en los extremos en cada lado. Estos serían pues los moñitos de los dulces y pues ya una vez hecho esto ya tendremos hecho lo que serían los dulces para decorar la casita. La cantidad de dulces pues depende ya de cada uno en mi caso vamos a poner dos o tres. Para hacer los caramelos vamos a cortar tiras de diferentes colores de aproximadamente un centímetro de ancho, el largor depende del tamaño que vayan a hacer los caramelos. Primero vamos a pegar las dos tiras y luego vamos enrollando de a poco y vamos aplicando silicona también en ciertos puntos. Esto pues con el fin de que no se nos vaya a soltar lo que ya hemos enrollado. Continuamos enrollando hasta ya tener el tamaño deseado, cortamos la tira que está debajo, pegamos y dejamos un poquito más larga la tira de encima para que esta pues cubre la tira de abajo. Cuando ya tengamos hechos nuestros caramelos vamos a ponerle ahora los palitos los cuales miden cerca de 5 centímetros, los pegamos con silicona y listo. Ya tendríamos hechos nuestros caramelos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!